Mirenme Yo con el olor de un país florecido para mí Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme Quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz Una vez estudié en un librito de yuyo Cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré Aprendí que una nuez es arrugada y viejita Pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel Del jardín soy duende fiel Cuando una flor está triste La pinto con un pincel y le toco el cascabel Soy guardián y doctor de una pandilla de flores Que juegan al domino y después les dan latos Por aquí anda Dios con regadera de lluvia O disfrazado de sol asomando a su balcón Yo no soy un gran señor Pero en mi cielo de tierra Cuido el tesoro mejor Mucho, mucho, mucho amor